Por una cabeza Un segundito, che, que el güey quiere decir algo Sí, sí, tranquilo, sigo cantando al rato Güey, tienes un vehículo y no sabes con quién asegurarlo Oye, mi hermano, del Toro Insurance, te ofrecen múltiples opciones ¿Qué? ¿Y dónde consigo todo eso, chamo? Dicen del Toro, entre en deltoroinsurance.com y consiga el precio más bajo ¡Sí! ¡Toma el toro por los cuernos! Por los cuernos, no, por los precios bajos, ¿viste? Del Toro Insurance, la seguridad de estar bien asegurado ¡Gracias!